Fue muy bonito que la universidad reconozca a quienes llevamos harto tiempo en la universidad. Con un cariñito que nos hacen, yo que ya llevo harto tiempo, así que es bonito, emotivo. Emotivo ver a harta gente, a tu familia, a quienes te conocen, a tus cercanos, a tus compañeros de trabajo, que estén ahí apoyándote, es maravilloso. Se siente uno muy bien. Bueno, yo llegué en el año 1992 a la oficina de Administración y Finanzas, que se llamaba en ese tiempo, acá a la Facultad haciendo mi práctica. Venía por tres meses. Pero mi jefe desde ese entonces, porque también yo apoyaba a la estación experimental Maipo, me pidieron que darme, me pusieron un trabajo al cual que a pesar de mi edad tan chica, inmediatamente dije que sí. Entonces, desde ese entonces que estoy acá, desde la misma oficina, en la misma facultad, con mi trayectoria, mi dedicación a mi trabajo, que me encanta, con mis colegas cercanos, tirando barrillas a esta oficina y a esta facultad, que cada día está mejor, cada día está más bonita y más grande. Si tuviera que dar unas palabras de agradecimiento a la universidad, sería por recibirme. Yo llegué muy chica y me apoyaron desde siempre en todos los sectores de la universidad, hasta el día de hoy, los colegas, todo el cariño que nos traemos. Y yo agradezco mucho a la universidad que hasta el día de hoy, 32 años, todavía está acá. ¡Gracias!